Me están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Ay, papá, ya me será ya Ay, papá, ¿tus hijos vuelan? ¡Vámonos, perra! ¡Vámonos, perra! ¡Vámonos, perra! Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Nel, esa harina Me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rita con unos bolillitos Para unas tortas con jamón chico Con jamón del huevo Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco ¿Cómo que quién es? Es Mr. Cumbia Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Ay papá y la miseraya Ay papá, tus hijos vuelan Vámonos perros Más música Queremos mandar un saludo Sí, 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 papá, papá Bueno, ¿es supo si hiciera o no? Nelly Esa niña Me voy a beber un paquetito para que mi esposa se ríe que con unos bolillitos Para unas tortas con jamón chino Con jamón del buen Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Pinche cuñón bien loco Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí, señor Bienvenido ¡Suscríbete al canal!